Moncloa castiga a Yone Belarra por sus críticas al no a la guerra de Ucrania. Esta es una noticia que les contamos en TheObjective.com en la que describimos el silencio, la sequía a la que se ha visto sometida Yone Belarra, la ministra de Asuntos Sociales, en las sesiones de control al gobierno tras llamar al Partido Socialista al partido de la guerra. El último pleno en el congreso de los diputados en el que recibió una pregunta a las sesiones de control fue el 23 de marzo, pregunta de la diputada del PP Macarena Montesinos que preguntaba sobre los abusos a las menores tuteladas en Baleares. Desde entonces ni una sola pregunta ha tenido que responder Yone Belarra porque es Moncloa quien dirige o quien decide qué ministros reciben y contestan a las preguntas que plantea la oposición independientemente que estén dirigidas a otro miembro del ejecutivo. Pues bien, desde ese pleno del congreso en el que Pedro Sánchez anuncia el 2 de marzo un envío de armas a Ucrania, Yone Belarra no ha respondido a ninguna pregunta. Se da además la paradoja de que esta última semana el Partido Popular le preguntaba a Yone Belarra sobre la cesta de la compra y independientemente de las discusiones que había en el Consejo de Ministros, Moncloa ha decidido redirigir la pregunta a Nadia Calviño y dejar sin respuesta y con el silencio informativo a Yone Belarra, ministra de Asuntos Sociales. Si quieres leer más información puedes leerla en en TheObjective.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!